Una de las prioridades de la gobernadora Claudia Pablo Luis es tener un buen congreso, un congreso de compañeros de su partido que avalen todo lo que se está realizando. Están blindados contra el hartazgo de la gente a nivel nacional en contra del PRI, aquí en el Mucillo. ¿Crees que vayan a ganar? Fíjate que hablar de, yo estoy seguro que vamos a ganar, pero, y no lo digo de manera petulante, lo digo de manera muy respetuosa, estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de la gente y yo creo que el tema de blindar en un tema tan subjetivo como es un proceso electoral atípico como el que tenemos ahora es muy difícil. Lo que sí te puedo decir es que todos los candidatos de Hermosillo o los candidatos en Hermosillo están trabajando día y noche, no de ahora, de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué hallazgo? Yo, la verdad, llegué a esta responsabilidad hace relativamente poco, no sé, un mes. Y ¿qué hallazgo positivo me encuentro? Que los candidatos, a diferencia de otras épocas en las que yo he participado en este trabajo, en un trabajo similar, a diferencia de otras épocas, no están esperando a que se les dicte línea de qué hacer, a que lleguen los apoyos del Comité Directivo Estatal o del Comité Nacional, no. O sea, el PRI, los candidatos de la Alianza, en este caso del PRI, Nueva Alianza y del Partido Verde, están trabajando en campo como yo no había visto que se trabajara antes. Hay un trabajo de concientización, hay un trabajo de resultados, hay una gobernadora muy bien evaluada, no casuísticamente evaluada, sino sistemáticamente evaluada por el trabajo que ha desempeñado. Entonces, yo creo que hay una condición en la que, más allá de blindarnos, lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo, porque el escenario nacional es un escenario sumamente complicado. ¿Les favorece, les perjudica o tú dime? Haz de cuenta que estamos viendo una foto de hace 12 años, prácticamente los mismos candidatos. Flor Ayala, quién más está el Pano Salido, Ernesto de Lucas y otros personajes. Ulises, Vicente. O sea, de los 11 candidatos en Hermosillo, 9 son reelectos. O sea, a lo mejor no necesariamente a la misma posición, pero por ejemplo, Vicente fue diputado local o iba otra vez por una diputación local. Sí, pero sacaron una foto al inicio de cuando hicieron la campaña. Estaban unos y otros. Sí, donde estaban prácticamente los grupos. ¿Qué creo? ¿Ejudica, beneficia? Yo creo que beneficia. Yo creo que estamos entrando en una etapa de procesos electorales mucho más profesionalizados, mucho más exigentes, mucho más inteligentes. Tú recordarás, digo, yo recuerdo una frase de uno de los analistas políticos y encuestólogos más connotados del país, que en el 2009 hablaban de que en Sonora había un electorado muy inteligente, porque ya se habían generado resultados históricos de voto diferenciado que no era tan común en el país. Entonces, ese voto diferenciado que hoy aparentemente es más visible, en ese entonces nosotros ya lo vivimos. Entonces, tuvimos hasta un 29% de voto diferenciado en Hermosillo en la elección del 2006. Entonces, creo que hay un electorado muy inteligente que ya ha demostrado que vota más por las personas que por los partidos. Por eso, la campaña del Pato de Ernesto de Lucas es una campaña que va dirigida a los ciudadanos, no a los partidos. Por eso, la campaña está sustentada en una propuesta que tiene que ver más con las aspiraciones de los ciudadanos que con los intereses de los partidos. Entonces, esa parte se entendió, se entendió y se está desdoblando en esa lógica. Por eso vemos una campaña diferente. ¿Qué le dices a Gilberto Gutiérrez, presidente del PRI, que puede estar tranquilo en el Hocillo? Yo lo que le puedo decir, aparte de que es mi amigo, en lo personal, en la parte institucional, simplemente yo soy un eslabón más de un andamiaje de coordinación, de colaboración, de trabajo. Evidentemente, es una responsabilidad compartida. Ni es solamente mía, ni es solamente de él, ni es solamente de los candidatos. Y tiene mucho que ver también el tema de las circunstancias. Entonces, yo lo que le diría es que efectivamente estamos poniendo todo el empeño de nuestra parte para que el resultado del partido y de los partidos que conviven en esta alianza sea positivo. Acuérdate que a mí me tocó ser coordinador de los diputados de una alianza conformada exactamente por los tres partidos. Y si algo yo logré entender en ese momento es que la alianza vale mucho más en la parte electoral que lo que mucha gente se imagina. Y no digamos en la parte de la gobernabilidad. Entonces, si es importante el conjunto, es importante el valor que para este efecto tiene tanto el partido, el PRI, como Nueva Alianza, como el Partido Verde. Yo creo que es un conjunto de partidos políticos que deben entender que esta campaña no es de partidos, es de ciudadanos. Roberto, por lo regular en las campañas locales, el candidato a la alcaldía arropa a los demás candidatos a las diputaciones locales. Pero ahora vemos candidatos fuertes como el Pano, como la Flor, como la Kitty. Ha habido buena clínica entre ellos, no hay guerra de egos. No, fíjate, ahorita yo lo comentaba. Un hallazgo muy positivo que yo me encontré. Al final de cuentas, el hecho de que yo esté aquí de coordinador de las campañas, obedece sí a una invitación del Pato, de mi amigo el Pato, pero producto de un consenso de una mesa. O sea, ¿qué sucede? Que yo creo que todos entendieron que traían mucho trabajo de campo y que lo único que se ocupaba es, pues a lo mejor, poner un poco de orden en el trabajo cada quien estabas doblando. Entonces, con todos ellos, con muchos fui diputado, con otros coincidimos en alguna responsabilidad. Entonces, pues yo me siento muy halagado de que la respuesta que yo haya encontrado de ellos sea muy positiva. Nos reunimos de manera regular, estamos construyendo todos los programas de, digamos, de promoción del voto y de representación electoral, mano a mano, con ellos sentados en la mesa. Entonces, yo no he encontrado ahorita absolutamente ninguna resistencia ni ningún viso de diferencia. Ciertamente es una fortaleza para la fórmula completa que tengas candidatos tan probados en campo. Eso es una fortaleza que tenemos, sin duda. ¡Suscríbete al canal!